Bienvenidos a Pintando con Bíos. Este mes vamos a pintar el basilisco de la caja de Harry Potter. Lo primero es empezar por la peana, que vamos a igualar porque tiene una zona donde pondrá el basilisco y vamos a modelar agua, pero lo haremos con masilla verde. El proceso es bastante sencillo, vamos a poner una capa lo más uniforme posible y que no se note mucho la diferencia entre lo que te viene en la figura y lo que añadimos nosotros. Y luego modelaremos con un pincel de goma o con alguna otra herramienta similar, modelaremos las olas o lo que se puede parecer al movimiento del agua. Es importante que quede lo más uniforme posible, que no se vean las huellas de los dedos y bueno, la masilla verde se modela mejor con vaselina, pero a mí me cuesta un poquito y yo prefiero hacerlo con agua por no manchar tanto, pero bueno, se puede utilizar otras masillas. La cuestión, como veis, es luego con un pincel de goma damos la forma. Vamos a pintar, primero imprimamos en negro y luego vamos a pintar el agua con un azul verdoso oscuro sobre el que vamos a luego imitar el movimiento del agua. No hace falta que sea un pintado muy limpio porque el agua se va a estar moviendo de una manera un poquito caótica y eso va a quedar bien porque van a aparecer las marcas del agua en movimiento. Vamos a aclarar un poquito más con algo de turquesa. Pero bueno, el proceso es, como veis, no es muy complejo. Es ir dando líneas, pintando las líneas. Además, me interesa que se vea un poquito la pincelada para que parezca el movimiento del agua. Y añadiendo un poquito de turquesa vamos marcando las zonas que habíamos dejado con un poquito más de saliente. Queremos que parezca el agua en movimiento y además, bueno, como después le vamos a poner un poco de barniz brillante, todas esas pinceladas se van a poder disimular bastante. Podemos también después dar un poco de algún lavado en azul para disimular. Pero bueno, es cuestión de ir aclarando hasta que el punto nos guste. Incluso con un poquito de blanco nos va a quedar bien. Una vez terminada la peana, vamos con el bicho, que es muy grande y por eso vamos a empezar marcando un poquito las luces con el aerógrafo. La verdad es que el montaje no es muy complejo, hay que rellenar algún hueco. Pero vamos, no tiene mucho misterio, así que me lo salto. Lo que voy a hacer es, sobre la base negra, aplico una predominación en amarillo que le va a dar un tono verdoso y me va a indicar un poquito hacia por donde van a ir las luces y luego ya empiezo a utilizar el color que yo quiero. Quiero un color verdoso, así bastante reptiliano. Voy a tirar por un verde así amarillento. Así que hago la mezcla para el aerógrafo, para las primeras capas, que estén bien diluidas y bueno, vamos aplicando desde arriba para que haya una direccionalidad en la luz, para que ya con esa base y el preiluminado pues hubiese quedado mejor. La verdad es que una vez que ya empecé, vi que la base preiluminado que había hecho era poquito y me costó mucho cubrir esta parte negra, así que bueno, para la próxima conviene que preiluminase con amarillo, que pasa un poquito rápido, pues sea un poco más de tiempo y cubra bastante más, porque si no, cubrir el color negro va a ser bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir añadiendo verde amarillo, que es un, bueno, un verde, los tonos de camuflaje, nos puede valer cualquiera de camuflaje típico de ejército. En este caso ya digo, este verde amarillo, que me gusta mucho como queda para la piel de reptil y sigo pues manteniendo lo que ya os he dicho en muchos vídeos. Vamos haciendo la iluminación un poquito desde arriba, sin preocuparnos mucho que si se marcan las escamas no se marcan y bueno, y al final ya en los últimos momentos le añado el verde amarillo con un ocre, pues porque el ocre no es muy muy amarillo y me va a permitir mantener ese aspecto un poquito realista, que son los aspectos de colores pardos que tienen los reptiles más habituales. Para terminar, pues añado un poco de beige, que es bastante, es un color bastante claro, que satura mucho, pero bueno, me ayuda mucho a marcar las luces y empezar el trabajo de verdad, porque todo esto es una preparación para lo que vamos a hacer después con el pincel. Una vez que hemos dejado secar, vamos a pintar ya en las escamas con el pincel. Es una parte ya, creo que más interesante, más divertida, pero por el tamaño de la figura es bastante pesado. Bastante pesado. Vamos a hacer una mezcla más o menos a partes iguales entre el verde amarillo y el beige y vamos a ir marcando las escamas y los pliegues. Como veis, podemos ir uno por uno, según vayamos viendo, si el color lo tenemos que ir rectificando, vamos a ir marcando las escamas, los volúmenes, las zonas que van a estar más iluminadas, ahí veis esa parte de los cuernos y el montón de escamas pequeñitas que tiene, porque este proceso va a ser muy largo. Si no tenéis tanta paciencia, como para poder hacer tantas, tantas escamas y tanta textura, pues conviene revisar cómo estamos pintando. Este ir escama a escama requiere muchísima paciencia y, bueno, no creo que sea la mejor técnica. Por eso quería enseñaros esta manera, para que veáis el cambio que hago en la siguiente capa, donde aclaro con un poquito más de beige, pero voy a cambiar de técnica. En vez de ir escama a escama, voy a hacer un resaltado, voy a elegir un pincel que es un poquito plano, sin ser pincel seco y, sin que tenga mucha pintura, pero todavía con suficiente pintura y pintura fluida, voy a ir marcando, pintando, sin apretar mucho en las escamas. Así voy a ir resaltando ese volumen y voy a ahorrar, sobre todo voy a ahorrar muchísimo tiempo, porque ya digo que en este modelo, con tantísimas escamas, podríamos eternizarnos y yo no creo que el resultado vaya a mejorar mucho, porque lo hagamos escama a escama. Esta técnica es un poco más sucia que ir poco a poco escama a escama, pero yo creo que queda muy bien en la piel de reptil, porque nos va a quedar un aspecto más realista, un poco más correoso, que además nos va a ahorrar muchísimo tiempo. No tenemos que estar mucho tiempo con una figura, porque al final no vamos a disfrutar de ella, va a ser un horror terminarla y eso no es la idea de pintar miniaturas. La idea de pintar miniaturas es que disfrutéis pintando, que no lo paséis bien y que en ningún caso sea un sufrimiento ni una obligación. Voy marcando las luces, como veis, con lo que me había dicho el aurógrafo. Lo que pasa es que, bueno, pues en las zonas que más iluminadas, pues voy a marcar un poco más y es más, aquí en la cara, que tiene las escamas muy finas, más que pasar el pincel para resaltar, porque eso cubriría mucho, voy dibujando puntitos y voy dibujando yo las escamas. Como veis, pues me centro en las zonas estas más elevadas que el aurógrafo me indicó y le doy más capas. Voy a seguir iluminando con más capas, con beige, varias veces, centrándome sobre todo más en la zona superior, en la zona dorsal, en especial ahí, en esa zona que veis que pinto, que sería la curva. Yo creo que conviene mucho destacar, quizá no es la zona que debería estar más iluminada, pero conviene destacar porque creo que es una zona bastante interesante en la figura, que va a dar mucha idea. Y aquí tenemos ya, que vamos a empezar con la parte ventral, quiero que sea en otro color, porque la parte ventral me gusta más, creo que es más normal que las serpientes tengan el vientre de otro color. Y utilizo, lo que sí utilizo es una gama de colores, pues que utilizo en otros lugares de la piel. Es decir, me olvido del verde, que había usado en el resto, pero los amarillos voy a utilizar prácticamente los mismos. Le doy primero una capa de ocre, esta capa de ocre la hago con resaltado, que, como ya habéis visto, lo utilizo muchísimo porque me parece que es una técnica que es muy útil para figuras grandes. Va fenomenal porque, bueno, nos ahorra muchísimo tiempo y no creo que quede tan mal y creo que es bastante interesante. Y con esta capa la hago por resaltado, pues para que no me cubra ese trabajo que hicimos con el aerógrafo y, bueno, ya me va a dar muchas ideas de cómo va a ir quedando. Una vez que hayamos hecho el ocre, pues convendría iluminar un poco. Voy a iluminar añadiendo otro ocre más claro. No recuerdo cómo se llama el color de Vallejo también. Creo que es amarillo, dorado, claro, no me acuerdo. Y, bueno, íbamos a ir iluminando un poquito más, teniendo en cuenta las zonas que nos quedaron marcadas con el aerógrafo como más iluminadas o también la que queremos destacar un poquillo. Le añadimos blanco. Aquí sí voy a añadir blanco y no veis, pues por generar un pequeño contraste entre la piel de la zona dorsal y la zona ventral. El blanco me va a dar un color mucho más claro, más desaturado. Y, bueno, me parece a mí que es más normal en las serpientes. Así lo habéis terminado. Como veis, queda un poquito sucio, un poquito casi polvoriento, pero ahora vamos a uniformizarlo a base de lavados, entre comillas. Ya digo, no son lavados exactamente. Utilizo un marrón oliva de camuflaje también. Este creo que es camuflaje del ejército de Estados Unidos o algo así. Bueno, da igual. Lo importante es que el color nos guste, que sea un marrón bastante verde. Y voy a aplicarlo centrándome mucho en los pliegues de las escamas y sobre todo en la zona inferior. Quiero que me marque bien esa diferencia de luz entre la parte superior y la parte inferior porque además creo que va a ganar en altura. Y esta figura, si potenciamos más que es una figura grande, va a quedar muchísimo mejor, va a quedar espectacular en la mesa. Va a dar mucho más miedo y al final este bicho creo que da bastante miedito. Y bueno, esta es la parte a mí que me encanta hacer del verde. A mí me encanta el verde, sobre todo si es para pieles, sombrearlo con algún tipo de morado. En este caso utilizo una tinta morada. Podéis utilizar cualquier color. La tinta era por comodidad porque era lo que tenía más cerca en la mesa. Y es una tinta bastante saturada de color. Yo os lo recomiendo. Recomiendo que hagáis un sombreado en el verde con morado saturado porque, vamos, lo he utilizado muchas veces en los orcos y le da un aspecto orgánico que yo creo que queda muy muy bien y además es bastante, no sé, le da un punto muy personal. Bueno, sobre todo centraos en los pliegues y poder separar las escamas que se diferencien bien. Y con todo esto al final el resultado va a quedar muy muy uniforme. Y es que una vez que hayamos hecho esto, ya prácticamente la figura la hemos terminado. Bueno, seguiremos un poquito más. Podemos pintar, marcar un poquito más los cuernecillos que tiene arriba. A mí no me gusta especialmente marcarlos. Pero bueno, una vez hecho todo esto, últimos detalles. Los dientes, pues con todos esos colores que tengo ahí en la mezcla podemos ir pintando de ahí como queramos. La lengua también. Aprovecharemos los morados o incluso roja. A mí me gusta más el morado. No sé por qué. Y bueno, los ojos los voy a pintar en rojo. Una línea en rojo pequeñita. Lo voy a poner un poco amarillento y blanco. Y le hago una línea finita. Y nada más. No lo hago nada más. Ya me quedaría solamente, pues eso, marcar un poquito más los dientes, que se diferencien bien. Y bueno, y barniz brillante, que ya os dije antes que le iba a poner la peana para que parezca agua. Pongo quizá otras resinas. Y ya veis el resultado final. La verdad es que da bastante miedo. Harry Potter va a morir. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Dejad likes o comentarios, lo que sea. Porque bueno, mi interés es mejorar y hacerlo que nos pueda resultar útil. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo. Chau. Chau.